Con su veña, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nos encontramos en una situación compleja. El panorama económico está dejando desprotegidas a miles de familias mexicanas por falta de ingresos por la pandemia del COVID-19. Lo que hoy vivimos es un asunto gravísimo, ya que el gobierno federal pretende atenuar sus erráticas acciones quitando recursos públicos a programas e instituciones que prestan servicios fundamentales para atender a la población más necesitada y dirigirlos prioritariamente a sus programas federales. A falta de una estrategia integral por parte del gobierno de la 4T o para sumar esfuerzos gubernamentales, ha imperado la descoordinación entre órdenes de gobierno, lo que mina la eficacia de la respuesta de México ante la crisis. Cada autoridad ha respondido de forma distinta según su entendimiento técnico, intencionalidad política y capacidad institucional. Las medidas sanitarias iniciales para enfrentar la pandemia, las respuestas para transitar a la nueva normalidad y para enfrentar la crisis económica han sido diversas. Desde un paquete amplio de medidas e instrumentos como es en Yucatán, en Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato o Zacatecas o como respuestas limitadas o tardías como Tabasco y Guerrero. Entre el 11 de marzo y el 31 de julio del 2020, los estados han anunciado 629 medidas oficiales que son apoyos alimentarios, créditos, estímulos fiscales, apoyos en seguridad social, entre otros. Los gobiernos estatales no es que desconozcan el Pacto Federal, es que frente a la emergencia han tenido que actuar rápido. La urgencia ha requerido un gasto que ningún presupuesto estatal o municipal tenía previsto. El dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, como diversas disposiciones de las leyes de coordinación fiscal, general de deuda pública y general de contabilidad gubernamental, les permitirá a los gobiernos locales una mayor flexibilidad en su endeudamiento para enfrentar la pandemia. Coincidimos con la Comisión Dictaminadora que en un contexto de crisis económica y sanitaria, los entes públicos locales deben tener un marco legislativo adecuado para solventar los gastos derivados por la atención a esta problemática tan singular y poder asegurar en el corto y mediano plazo finanzas públicas lo más sanas posibles. Es una realidad que los estados y municipios han tenido que endeudarse para solventar los gastos imprevistos en sus presupuestos anuales. No les quedaba otra opción. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del dictamen que se discute, ya que en medio de la urgencia de la pandemia, los cambios propuestos permitirán a las entidades federativas y a los municipios redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de emergencias sanitarias. Siempre hemos defendido el Pacto Federal que permite a los estados actuar con gasto responsable y congruente con las necesidades locales. Estas reformas permitirán evitar aumentos importantes en los endeudamientos de los estados, generando por la postergación de pagos relacionados con deudas de corto plazo, así como el endeudamiento de periodos para realizar pagos de transferencias federales de vengadas, pero no pagadas de manera posterior al primer trimestre del año. Acción Nacional apoyará estas medidas porque tenemos una experiencia consolidada de gobiernos locales. sabemos las necesidades de la población porque hemos vivido lo que es gobernar con cercanía y sabemos que en época de crisis apoyando a los estados y a los municipios es como podremos salir adelante. Es cuanto. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Gracias por ver el video.